¿Les podría dar a la misma señora si tienen chance de alguna forma? Si quieres primero voltea hacia ella y yo te voy a grabar de este lado, pero es video, pero voltea tu posando. Tu posa si quieres hacia acá. Si quieres saludar a los fans que están en Instagram, porfis. ¡Hola! ¿Se está grabando en vivo? Gracias, gracias. Le mando un besito a todos. Estamos muy emocionados por estar aquí. Será todo un placer dar a conocer quiénes van a ser los ganadores el día de hoy. ¿Cómo viste a las niñas en sus entrevistas? Muy bien. Tuvimos muchas sorpresas. Habrá sorpresas, pero verán que somos muy responsables y estamos siendo súper objetivas con el resultado. Y les va a encantar. Estamos seguros. No quiero decir más para que no se especule nada. Listo. ¿Es serio? Bueno, yo te las pido. ¿Adiós? ¿Ya? ¿Puedo? Yo creo que en el panel de la universidad. Ah, ¿vamos al de allá? Puede. Si quieres, por favor. Perdón, sí, en medio, por favor. ¿Puedes dar un mensaje para los fans en Instagram que estamos en vivo? Estamos a punto de comenzar este súper concurso. Muy esperado por todos los fans, por todos, por todos. Es una emoción estar aquí. Ya saben que chicas guapísimas, puede haber muchísimas sorpresas. Y que comience y que todo salga. ¿Qué sientes de estar en una gran final y ahora del lado del jurado? Tío, es diferente, ¿verdad? Hay un nervio diferente. Pero me emociona mucho porque las chavas están a punto, a punto de cambiar sus vidas y comenzar una etapa que les... es que vayan a crecer y que van a... van a revolucionar. Es una final muy reñida, ¿no? Es una final muy reñida, ¿no? Sí, es muy reñida. De hecho, es uno de los grandes mejores de los jurados que es que la gente quede contenta, que se sienta representando. ¿Ven a mí? Sí, claro. Me emociona mucho. ¿Ven a mí? ¿Ven a mí? ¿Ven a mí? ¿Ven a mí? Eso es lo que lo que viene. ¿Ven a mí? ¿Ven a mí? ¿Ven a mí? Ah, acá. Perdóname. Sí. Sí.